Auspician Somos Protagonistas Teléfono 4729-1110 Asistenciaexclusiva.com Virrey del Pino 2686, cuarto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4785-0005 Ortopedia San Juan, Sánchez de Loria 553, Capital Federal Teléfonos 4864-2965 y 4864-3172 Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública Presidente Perón 2335, primero B, Capital Federal Teléfono 5272-5673 Tecnolatina Sociedad Anónima Suipacha 1111, piso 31, oficina 71, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4312-0066 Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas Esta es la segunda parte de la entrevista realizada a Olisti Med Profesionales de la Medicina que poseen una mirada diferente para brindar prestaciones diferentes Especializados en el área de la internación domiciliaria Toman al paciente comprendiéndolo en forma integral En su cuerpo, mente y alma Olisti Med SRL Somos una empresa de internación domiciliaria Nuestro deber es cuidarte Horario de 9 a 17 horas Teléfono 011-4545-3861 Olisti Med SRL Avenida Cramer 2590 Ciudad de Buenos Aires Estamos nuevamente en Olisti Med hablando con el Magister Juan Pablo Noriega Presidente de la empresa Juan Pablo, estuvimos hablando del programa anterior acerca de la trayectoria personal tuya Acerca de la trayectoria, como nace Olisti Med Y estuvimos hablando brevemente de lo que es la internación domiciliaria Hoy me gustaría desarrollar la parte de los servicios que ustedes brindan y que es lo que los destaca a ustedes Vamos a comenzar, si te parece, por la parte de los servicios Bueno, nosotros contamos con servicios de kinesiología, enfermería, fonodiología, acompañante terapéutico, cuidadores También tenemos laboratorio a domicilio, rayo X, C Todo en el domicilio Tenemos un grupo, como dije anteriormente, multidisciplinario Al servicio de las personas Exactamente No solo el equipo interdisciplinario de profesionales Sino que para este tipo de servicios que me están mencionando hace falta tecnología Sí, sí, sí Tenemos Esta tecnología, por supuesto, que tiene que estar acompañada de manos especializadas Claro, nuestros profesionales, tanto de enfermería, que usan mucho los respiradores, los RM, los CPAC Están capacitados por nosotros Cuando nos presentan una paratología nueva, una bomba de alimentación Se le prepara acá, se le realiza un curso Para después llevarlo al domicilio Bien ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando aparece un paciente? El protocolo va a seguir lo siguiente Antes de tomar un paciente nosotros, vamos al domicilio Vemos la necesidad del paciente Como dijimos, nosotros nos basamos no solamente en la patología del paciente Sino en el entorno familiar, en el entorno del paciente Ver la calidad de vida del paciente Para una mejor calidad de vida Tanto para el paciente y para la familia La contención en lo que es internación domiciliar es muy importante Muy importante porque en ese momento uno está desesperado Cuando tiene un familiar enfermo, está desesperado y angustiado Y nosotros estamos para ayudar Por eso, como vuelvo a repetir Nuestro lema es, nuestro deber es cuidarte Es el lema de todos nuestros profesionales De cuidar al paciente, a la familia ¿Sí? Ir un paso más adelante Exactamente Luego de este primer contacto, de esta primera visita Donde ahí más o menos se tiene un panorama De que va a ser lo necesario Para la atención de ese paciente En cuanto a patología, estamos hablando Ya comienzan con un plan de trabajo Empezamos con un plan de trabajo Un plan de evaluación A donde el asistente social O la psicóloga que va al domicilio Nos dice, bueno Este paciente requiere enfermería O requiere cuidadora O requiere acompañante terapéutico Son tres cosas diferentes ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ser honestos con la gente ¿Sí? Quizá el paciente no necesita enfermería Necesita cuidadores Cuidadores capacitados Mayormente nosotros contratamos Estudiantes para cuidadores Estudiantes de enfermería ¿Sí? Que tienen conocimiento De lo que es la salud Conocimiento científico ¿Sí? Que están estudiando Bueno, a esas personas Nosotros, a esos profesionales Lo tomamos como cuidadores Juan Pablo, cuando hablamos Recién de la parte de la familia De esta contención Que hace que brinden un servicio integral ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es este trato con la familia? Este trato con la familia Como anteriormente En otro programa lo dijimos Es por vía telefónica Personalmente La mayoría de los pacientes Digo, le estime Tienen mi teléfono La mayoría Y más si son pacientes pediátricos Así que hay una contención Las mamás nos preguntan Sobre laboratorio Sobre esto, aquello Para orientarla Más allá que solamente Quizás requiera enfermería La obra social nos contrata Por solamente enfermería Pero nosotros vamos más allá Para que se sientan contenidos Para que se sientan Que no están solos ¿Sí? Y le decimos Va al médico Evalúa Si necesita una aparatología Se necesita un sensor de alarma Los pacientes con apnea ¿Sí? Vamos más allá Siempre vamos más allá Siempre para la calidad del servicio ¿Sí? Que brindamos Siempre lo que es el objetivo ¿No? El objetivo principal La calidad La calidad de vida O favorecer la recuperación del paciente ¿Por qué digo mejorar la calidad de vida? Porque no solo atienden pacientes Que tienen una recuperación Que tienen la posibilidad de recuperarse Sino que atienden muchos pacientes Creo que son la mayoría Con cuidados paliativos La mayoría Sí Tenemos importante La verdad que Cuidados paliativos Es muy importante también Porque hay que darle una calidad de vida Que tengan una muerte digna ¿Sí? Estamos hablando de contención De a la familia Hablar ¿Sí? Es un paciente que es terminales Y uno le tiene que Que tengan una muerte digna Que vayan De esta vida Lo mejor posible ¿Sí? Y de esta manera Es la contención Es hablar mucho con el paciente Hablar mucho con la familia Me llaman Dos o tres de la mañana Y estoy dispuesto Porque Uno estuvo de ese lado Yo Lo pasé Con mi familia Con mi padre Así que Entiendo La necesidad De la contención De lo holístico ¿Y cómo es el sentimiento Que se tiene Ante Ante un final Renunciado Que a mí Estando fuera De lo que es el área Y no estando inmerso En la actividad Me cuesta Entender Cómo se hace Para trabajar Sobre una familia Y sobre un paciente Que ya le han renunciado Al final Y es difícil Por eso Es difícil Por eso Uno se tiene Para hacer profesionalismo Uno tiene que ponerse El lugar del paciente Nosotros Como personal de la salud Y a los enfermeros Cuidadores Terapistas Le digo Que se pongan En el lugar del paciente En el lugar del paciente En el lugar de la familia ¿Sí? Y porque Un día nos puede pasar A nosotros Como nos pasó A mí me pasó Y es bueno Tener buenos profesionales Buenos enfermeros Buenos médicos Y los médicos nuestros La verdad Que tienen vocación Tienen vocación De servicio Cualquier problema Que tienen Se comunica con nosotros Con la parte directiva Con la dirección médica La obra social También Ese es el plus Que damos a la obra social También Del plus De estar todo el tiempo En contacto ¿Sí? Tenemos un sistema Donde vamos Día a día Mandándole informes De la evolución Del paciente Y el requerimiento De cada paciente Vamos a hablar Un poquito De esos plus Que están mencionando ¿Cuáles son los plus? Los valores agregados Los pilares Que llevan Olistimed adelante Y por qué Yo como paciente Debería elegir Olistimed ¿Por qué? Una es esta La contención Los valores Morales Que Cuando uno Arma esto De internación domiciliaria Se va perdiendo La ética Lo moral Y uno tiene que Recuperar esos valores El respeto Hacia el paciente El respeto Hacia la familia Nosotros Trabajamos mucho Con la familia Sin invadirla Uno cuando trabaja Con la familia No tiene que invadir La privacidad Uno sabe A dónde llegar Y oloistimed Sabe a dónde llegar Es la calidad De la vida Del paciente Los últimas horas Que la pase Con su familia Con sus seres queridos Eso es lo que Hacemos De la parte Oloistimed Muy bien Juan Pablo Me gustaría Entrar un poquito En la parte De actualidad De la parte De lo que es Internación domiciliaria Que Como anunciamos En el programa anterior Como hablamos De tu trayectoria Me parece Que sos una persona De referencia Dentro de lo que es El área Internación domiciliaria Cómo ha sido La evolución En cuanto al concepto De la internación domiciliaria Porque Como hablamos En el programa anterior Nace Por ejemplo En Balvinas Argentinas Como una necesidad Por falta de camas Pero realmente Luego hablamos De las ventajas Que tiene la internación domiciliaria ¿Se ha logrado Concientizar a la gente Que la internación domiciliaria No es una necesidad Por falta de camas Sino una ventaja Para una mejor recuperación Y sí La gente Acá en Argentina Yo viajo mucho Por congresos Y doy charlas En Sudáfrica Holanda Irlanda Y sí La verdad Que estamos avanzando En lo que es Internación domiciliaria Hay muchas Empresas Que son muy buenas Y están creciendo Y estamos cada día Creciendo más Por esto Por la necesidad Y la calidad de vida Del paciente Del paciente La verdad Que dentro De Internación domiciliaria La calidad es mucho mejor Exactamente Muy bien Juan Pablo ¿Cuál es tu panorama? ¿Cómo te parece Que continúa este camino Que comenzamos a recorrer? Que estamos encaminados Pero que aún nos queda mucho por recorrer Y estamos creciendo Paso a paso Estamos creciendo Estamos al servicio De la gente De nuestros pacientes De las obras sociales Que nos contratan Que nos llaman Estamos creciendo Cada día va avanzando Y yo les estimé Cada día Se está avanzando A ser el número uno En el mercado Esa es nuestra meta Ser el número uno En el mercado Esperemos que así sea Por el testimonio Que acabamos de oír Tienen perfil De líderes Esperemos que se cumplan En estos deseos Te voy a agradecer Magister Juan Pablo Noriega Presidente del Istimed Que nos hayan recibido aquí Es un gusto Que nos haya brindado Tu palabra De tanto valor En el área De la internación domiciliaria A todos nuestros televidentes Bueno, gracias Gracias a ustedes Por estar acá En el Istimed Nos vamos a encontrar pronto Con una empresa Con el objetivo cumplido Buenas noches Juan Pablo Buenas noches Disfelice imágenes Hipólito Yrigoyen 241 General Pacheco Teléfono 4731 1307 FSL Consultorio de alta complejidad En cirugía maxilofacial E implantología oral Brown 593 Primero C Morón Teléfono 4483 5788 LR Lab Análisis clínicos Ituzangó 2891 Benavides Teléfono 03327 482 948 Clínica privada 1 Estrada 345 Lomas de Zamora Teléfono 4282 5924 Arcoiris Centro de Día General Madariaga 374 Avellaneda Teléfono 4205 9093 Expert Expertos en limpieza Pampas 1271 Quilmes Teléfono 4252 3785 Bioski Terapia Energética Médica Avanzada Efecto Inmediato Avenida Alvarejonte 3812 Capital Federal Teléfono 4566 3673 Parque Industrial Suárez Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas 2969 José León Suárez Teléfono 4720 2200 Hogar del Norte Centro de Rehabilitación José Mármol 1946 Barrio Ricardo Rojas Teléfono 03327 45 2216 Residencia San José Clínica Geriátrica y de Rehabilitación Arata 1555 Don Torcuato Teléfonos 4741 02 21 y 4741 0885 Atenea Centro de Psicopatología Palestina 1021 Capital Federal Teléfono 4867 0170 Fundación Viviré Avenida de Mayo 1705 Ramos Mejía Teléfono 4469 1629 Residencia Serena Caguazú 6656 Capital Federal Teléfono 4641 5745 Residencia para mayores Villa Grana Pareja 4473 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4503 3161 Hogar de Día Stratford Avenida San Martín 630 Bernal Teléfono 4259 4198 2190 4190